¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Esta música en la casa, una vez más, aquí dándole todo el corte, todo el flow, todo el colin, hermano En una nueva video reacción, mi gente, en una video reacción más, aquí dándote todo el color, todo el colin ¿Qué pasó, hermano? Vaga, mi gente, güey Oye, agradecer como siempre, hermano, los suscriptores, los likes, los comentarios, hermano Ustedes saben, siempre es lo mismo, güey Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo No olviden suscribirse al canal, hermano, ahí César Music Y en Instagram, hermano, igual César Music ahí para que vayan a seguirme Y envíen todo lo que tengan que enviar, hermano, todo lo que tengan que enviar Así que eso, hermano, vamos a ir con un videíto que me mandaron Y es de un brother que, bueno, conozco los dos brothers Uno es el Lito Kyo, hermano, que le da su corte igual El Lito Kyo, el tema se llama Enfur o Enfor, algo así Ustedes saben que yo soy menos alfabeto, palagua Y es con un featuring con mi hermano Cris Maturana Con el llorón Cris Maturana Así que esto va para vos, Cris Maturana Soy Tero Llorón, hermano Siempre ando reclamando, hermano Soy Tero Llorón Así que eso, hermano, vamos a ir a ver este videíto que nos mandaron Este videíto salió, si no me equivoco, hace tres días Tres días, me parece, dos días, por ahí La producción, el Chichi Récord Y Tetofo Music, hermano Así que eso, pues Vamos a ir a ver qué pasa con estos cabros A ver qué traen de bueno Y si hay que felicitar, hay que felicitar Y hay que hacer mierda, hay que hacer los mierdas, hermano Se lo merece, ese Wendercrant Maturana se lo merece Está ahí negro, Cris Maturana Ya está ahí, ya Ya, hermano Vamos a ver de qué se trata esto, perro ¡Dale tu corte, perro! ¡Oh, la sendaná, eh! A ver De nuevo, hermano, de nuevo Tetofo Music Fur Cris Maturana, Lito Kivoma ¡Esa, hermano! Producción Chichi Récord A ver Films Bye Dale tu filma, hermano ¡Dale tu filma! ¡Eso! Ahí está, dale yo, dale tu corte, lloro ¡Ven, Lito Kivoma! ¡Encima de mí, de mí! ¡Esto es placa, vaca! ¡Ven, Lito Kivoma! ¡A que te mire, baby! ¡Tú eres mi lo cuarenta! ¡Yo tú vienes de refina! ¡Oh, oh! A ver, espérate Espérate un rato ¿Qué pasó ahí? ¡A que te mire, baby! ¡Tú eres mi lo cuarenta! ¡Yo tú vienes de refina! ¡Ya! ¡Baby! ¡Tú eres mi lo cuarenta! ¡Yo tú vienes de refina! Ese golpecito ahí Hace que te salgáis de tiempo, hermano Hace que salga de tiempo ahí con el golpecito ¡A que te mire, baby! ¡Tú eres mi lo cuarenta! ¡Yo tú vienes de refina! ¡Me meto dentro tuyo! ¡Como en el área Messi! ¡En Juan! ¡Y en las poses que sean! ¡Ella me anda buscando como hacha por la dea! ¡Me quedé! ¡Esta es mara, guatape! ¡La lloro! ¡Quieres sentir por dentro al marco de palabra! ¡Y si me dice que le doy! ¡Yo le doy sin atao! ¡Dos besos en el cuello y el pati se da pa'l lado! ¡Tres doritos después me dice elito culiao! ¡Como Tommy me moja! ¡Ninguno me había mojado! ¡Má! ¡Me pide más! ¡Arrebatá! ¡De su gato anda a fuga! ¡No quiere nada! ¡Y me llama! ¡Pa' que yo la ponga en foar! ¡Me pide más! ¡Arrebatá! ¡De su gato anda a fuga! ¡No quiere nada! ¡Y me llama! ¡Pa' que yo la ponga en foar! ¡Ella me llama porque dice que soy bueno! ¡Y yo la atiendo porque me gusta! ¡Oh! ¡Hay otro mal! ¡Maldita sea el román! ¡A ver! ¡También te hay fuera de tiempo hermano! ¡Ella me llama porque dice que soy bueno! ¡Y yo la atiendo porque me gusta lo ajeno! ¡Mira hermano! ¡Poda hermano! ¡Te caíste feo ahí! ¡Que dice que soy bueno! ¡Y yo la atiendo porque me gusta lo ajeno! ¡Ya ahí está hermano! ¡Cris Maturana esto es pa' vos hermano! ¡Bueno y al Dito igual si le sirve el consejo hermano! ¡Cuando saquen un tema hermano! ¡Revisen bien los tempos de los temas! ¡O cuando estén cantando hermano! ¡Preocúpense bien! ¡De que el... El tempo de la pista esté acorde con la melodía hermano! ¡Porque están fuera de tiempo ahí! ¡Están cantando fuera de tiempo! ¡Ella me llama porque dice que soy bueno! ¡Y yo la atiendo porque me gusta lo ajeno! ¡Viste tenéis que ir junto con el golpeteo ahí! ¡Y nada hermano no estáis juntos con el golpeteo! ¡Ella me llama porque dice que soy bueno! ¡Y yo la atiendo porque me gusta lo ajeno! ¡Soy serpiente me succiona el veneno! ¡Y enfojar yo le doy sin pena! ¡Ya ahí sí estáis bien! Ahí si no me equivoco igual entraste antes ¿Viste entraste antes? Ya ahí también te fuiste fuera de tiempo ¿Te apuráis mucho hermano? A ver, este es consejo para todos hermano Los cabros que están cantando ahora Sienten que poniéndole más palabras, más palabras Vais a ser una super lecha hermano Y no es así muchas veces Por lo general Tú tenés que colocar en un tema las palabras precisas Cosa que cuando estés chanteando No haga que se te salga de las manos la pista ¿Cachai? Tienen que tratar de evitar eso Por la carretera Fumando mientras chingamos No se complique mami que esto no es un crimen Cora no se manda así que giles no opinen Estoy pato feo pero pronto Con las más caras puestas para que no nos pillen Con las más caras puestas para que no nos pillen ¿Viste? Esas son frases que uno puede evitar de repente Repetir como que no nos pillen Con las más caras puestas para que no nos pillen ¿Para que no nos pillen? Podría haber sido para que así no nos pillen ¿Cachai? Suena más fluido Esa dale tocarte Bajando lento Y al ritmo del bajo Todo violento Me gustan todos Tu movimiento Me gustó Como te la tengo adentro Y tu fluido Bajando lento Crematurana Esa hermano Tiene parte buena Este mi Crematurana Ay Crematurana Esa es la Lito Kio Hermano Te noto Raro Rarísimo Esa hermano Esa es Bueno hermano Esto es Fure hermano Crematurana Y Lito Kio Hermano Vagán 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 Tiene detalles Detalles que los cabros Tienen que aprender a A mejorar Pero no hermano Está bueno el tema Igual sentí Que las voces Estaban así como Como No sé Como Planas Así Yo le hubiera dado Un poquito más De firmeza A las voces Estaban como Planas Y Y tirarle Un poquito así De 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 brillo Con Con autotune Porque Es como que te parara Y frente el micrófono Y cantar Así nomás Que ahora el reggaetón Puta no hay Nada en que Son pocos los que Cantan sin Sin autotune Pero Nada pues hermano Eso Que sigan dándole su corte Nomás a los cabros Ahí Lito que yo Dale todo tu corte Hermano Y Para el llorón Llorón Dale tu corte Hermano Gris Maturana Ahí Vayan al canal De los cabros Suscríbanse al canal De los cabros Mi gente Esta guaya No es para que vean Solamente las reacciones Para que se suscriban Al canal de los cabros Y para que vayan A escuchar el tema Le dejen su like Ahí Y de pasadita Me dejan un like A mi Por mano Así que eso Pues mi gente Eso fue todo Por hoy Denle su corte Vacilen los temas Sigan ahí Metiéndole corte Ahí Manden tema Manden video Manden lo que sean Mientras se pueda hacer Lo vamos a hacer Así que eso Perro Te lo dijo César Music En la casa Maldita sea Suscríbanse al canal Denle su corte Ahí César Music Pa 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 Me mandan todo lo que quieran Enviarme Por último Me agarran a chucha Por los mensajes Hermano Me da lo mismo Dejen su like Compartan la reacción Hermano Para que sigamos Siendo más 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 Y muchos más Te lo dijo César Music En la casa Esto será para la próxima Maldita sea Chao Oua Oua Oua